La Policía Nacional adelanta un plan preventivo denominado Protección Niñez con el fin de informar a los padres de familia sobre el trabajo a desarrollar con los niños de Barranca Bermeja, con el objetivo de dar a conocer el compromiso que se debe tener hoy en día con los menores. Activamente la Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, nos encontramos trabajando de acuerdo a la corresponsabilidad que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes, dándole a conocer a los padres, a las instituciones, cuál es el compromiso que debemos tener hoy en día con la niñez, que es la protección de ellos en todo momento. Entre este plan se encuentra la instalación de stands o puntos de prevención en los entornos escolares, registro de las rutas escolares, acciones de vigilancia y control ante la venta de estupefacientes y entre otras estrategias que a su vez también se están llevando en el desarrollo de una sensibilización a los adolescentes. Estamos implementando pautas para el tema del uso de las redes sociales. Hoy en día no hay un control específico, no hay un control parental para este uso, o muchos padres no lo están usando, la herramienta existe pero no se está usando como debe ser. Entonces es aquí donde el adolescente, o sea, es importante también que se sepa que en las actividades de prevención que ejercemos se les informa a los adolescentes, en especial a los mayores de 14 años que son corresponsablemente ya, son responsables de sus actos y jurídicamente está así establecido que un adolescente a partir de los 14 años es responsable de sus acciones. Entonces en este caso es a ellos donde se les hace más énfasis del adecuado uso o que ellos no vayan a actuar como víctimas o victimarios de estar retando a menores de 14 años porque pueden ser judicializables. De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar esta labor que se llevará a cabo en este mes de los niños y niñas del país con el fin de prevenirlos ante los peligros a ellos y a los padres de familia.